Y a su nombre, ¿quién vive? ¡Dale un grito de joveno! ¡Todos juntos! ¡Gira, gira! ¡Gira para Cristo! Querido amigo, venga Jesucristo Querido amigo, venga Jesucristo Tú eres mi Dios, mi salvador Quien me cuida cada día, eres mi Señor Cante con entendimiento Quiero abrazarte Quiero abrarte Quiero abrarte Eres mi padre que nada me puso falta Fuerte Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi Sanador Mi Sanador Quien me cuida cada día eres mi Señor Lo creo Yo quiero abrazarte Yo quiero abrazarte Yo quiero amarte Y eres mi padre que nada me puso falta Para la baile Y con toda mi alma Te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Que se escuche su alabanza Con toda mi alma Te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré Eternamente Y de tu Espíritu Santo me estoy llenando Lo declaro Con tu amor me estoy entregando Con mi amor Jesús Mi Dios te estoy adorando Aleluya Y de tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor con tu amor Con tu amor me estoy entregando Con mi amor Jesús Mi Dios te estoy adorando Se sana tu Espíritu Santo me estoy adorando Te amo fuerte Porque eres el Espíritu Santo Porque eres el Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Y de tu Espíritu Santo me estoy adorando Cada día Cada día Señor Cada día Señor Como lo dice Como lo dice Macro Bolivia Yo no tengo miedo a Satanás Porque con Cristo estás Aleluya Con tus brazos llenos de amor Me proteges Cada día Señor Querido pasar Cleómenes Pues verdaderamente Esta obra tiene lindos hijos Y lindas hijas Que le alaban a Cristo Jesús Gloria a Dios Por este centro de nacer Nos has dado Todo tu amor Nos ha llenado De poder Díselo Las tinieblas No han de Te merecen Porque has vencido Con poder Díselo con su alabanza Nos has dado Todo tu amor Mi Dios Nos has llenado De poder La tienda es donde Permanece Porque has vencido Tu poder Con el marco Y el pueblo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Magestroso 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 Eres mi Dios Quiero escuchar O sea fuerte Con todas sus Con todas sus voces Magestroso Eres mi Dios Nos has dado Tu amor Eres mi Dios Tu vida Has dado Por mi Nos has dado Tu amor Eres mi Dios Santo Jesús Yo soy Yo soy Un adorador Yo soy Yo soy Un adorador Yo soy Yo soy Un adorador Un adorador Un adorador Se levantan pastores Se levantan líderes Se levantan danzoras Ministros de alabanza En espíritu y en verdad En el nombre de Cristo Jesús Lo declaramos Para su gloria y honra Si estás buscando Adorador Bien fuerte Y aquí Me tienes a mi Mi Dios Si estás buscando Adorador Alevate querido hermano Y aquí Me tienes a mi Mi Dios Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi Dios Si te tengo a ti Señor Lo tengo todo Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Todo Mío Pues primeramente Buscad el reino De los cielos Y su justicia Pues todo lo demás Es añadido Es añadido Jesucristo Todo poderoso Jesucristo Todo poderoso Jesucristo Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Porque Él vive y reina En tu corazón Y en mi corazón Y en esta noche El saxo El trompón Y las trompetas Aleluya Santo eres tú Mi Rey Así de esta manera Queremos exaltarte Mis Dios Jesús Tú eres mi Rey Canta a la iglesia Mi amado En quien me delito Dígase una vez más Vamos Jesús Tú eres mi Rey Mi amado En quien me delito Dígase a Dios Y en tu presencia Me gozo hoy Tu gran amor Me hace feliz Y en tu presencia Me gozo hoy Tu gran amor Me hace feliz Tus delicias Son para mí Mi adoración Es para ti Tus delicias Son para mí Mi adoración Es para ti Contigo Contigo yo soy feliz Mi ser se alegra en ti Más fuerte, más fuerte Contigo yo soy feliz Mi ser se alegra en ti Solamente pueblo Contigo, contigo Y contigo Mi ser se alegra en ti Mi ser se alegra en ti Mi ser se alegra en ti Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz